Música Obtén el mayor control de protección contra insectos chupadores con frutos invencibles y saca las plagas del terreno. Frutos Invencibles es la solución integral que en Bayer hemos desarrollado para tus cultivos integrada por Movento y Sivanto. Estamos enfocados en brindarte un manejo integral de insectos chupadores con tecnología libre de necotecnoides, productos amigables con polinizadores y con facilidad de mezcla y uso. Con Frutos Invencibles tienes un amplio aspecto de control en las diferentes etapas de crecimiento y de las plagas para obtener plantas sanas y libres de virus. Movento, insecticida único con doble sistemicidad, actúa sobre estados inmaduros, rompe el ciclo de vida de pulgones, paratriosas, mosca blancas, piojo harinoso y trips, en una dosis de 0.4 a 0.6 litros por hectárea. Movento es el complemento ideal para el manejo de resistencias que te brinda un amplio periodo de protección en tu cultivo. Sivanto Prime, eficaz contra insectos chupadores, pero amigable con los productores y con el medio ambiente e insectos benéficos. Con su efecto prolongado y rápida acción, detiene el daño del cultivo de manera rápida y seguro, ofreciendo un control completo de ninfas, paratriosas, mosca blancas y pulgones. Al ser un producto sistémico de laminar, puede aplicarse al suelo o vía foliar. Complementa el manejo integral de insectos chupadores en tu cultivo con Confidor, Oberon y Muralla Max. Con frutos invencibles, protege contra las principales plagas de insectos chupadores y obtén plantas más sanas y libres de virus y un mejor rendimiento de tu cosecha. ¡Gracias! ¡Gracias!